Ahora sí que todo tiene su tiempo. Yo empecé muy joven en la política. Y estás joven, tienes 50 años. Y luchando, luchando desde abajo, preparándome, capacitándome, tratando de hacer las cosas bien. Y el tema es que la experiencia que he obtenido con el equipo, yo siempre he tratado de hacer equipo y no tener mucha confrontación, sino de poder ayudarnos y que alguien que viene creciendo, crezca más y que sean alcaldes, diputados y crezcan. Coahuila es un municipio de lo que platicamos, cinco estados en uno. Entonces, tenemos un gran defecto. No sé si en todos los partidos, pero en el PAN sí me queda claro. Los de Saltillo piensan que Coahuila es Saltillo. Los de Torreón pensamos que Coahuila es Torreón. Los de Monclova piensan que Monclova es Coahuila. Y no, hay que recorrerlo.